Las 7 y un minutito, el día de San Vicente Ferrer, felicidades a todos los que hoy celebren su onomástica, sobre todo si son del Club Libertad Digital. San Vicente Ferrer es uno de los grandes predicadores de la Iglesia, que dice, no, es que metía miedo, no, meter miedo mete cualquiera. Ahora, por ejemplo, los ecologistas, que se agota el planeta, que esto se acaba, estos sí que meten miedo, por lo menos los otros te prometían el cielo, los otros no te prometen más que el infierno. Bueno, pues entró en los dominicos, que es gente de grandes, siempre fue una orden, quizá después de los jesuitas y con permiso de los franciscanos, que con este papa han bajado mucho, por los que estaban, digamos, entre los colegios, como se dice, mejor ranqueados, como dicen ahora con un anglicismo estúpido. Yo, hoy he visto en el mundo que ponen el rebranding, rebranding de, pero ¿cómo que rebranding? Pero vamos a ver, don Joaquín Manso, director del mundo, ¿cómo que rebranding? O sea, mira que hay gente que escribe bien, y me quito yo, ¿eh? Mira que hay gente que escribe bien en el mundo, pero ¿cómo que rebranding? Bueno, pero esto, ¿esto qué leches es? Al menos, se están cargando España y nosotros renunciamos al español. ¿Por qué entendían a San Vicente Ferrer? Porque era santo, porque hablaba muy bien, le llamaban el ángel del apocalipsis. ¿Pero por qué? Porque decía, ojo al apocalipsis, aquí vengo yo que os salvaré. Porque el catolicismo es la religión del perdón, el cristianismo es el perdón. Yo no soy muy, soy católico de cultura, pero de carácter no, porque soy de Teruel. Pero, en general, la gente tiende a eso, y lo que se nos predica es el perdón. Poner la otra mejilla, yo no pongo la otra mejilla porque la primera casi me matan, entonces, claro, pues no pongo la otra, pero entiendo, entiendo la idea. La idea es buena. Y San Vicente Ferrer predicaba que el mundo acaba con nuestra muerte, cosa rigurosamente cierta, pero que puede haber otra vida, y que entonces patatín y patatán, y la gente le seguía. Era el clásico santo que llevaba detrás cientos de personas. Como aparece en la maravillosa novela Nazarín, de Galdós, más siempre hay mujeres, algunas de mala vida, se decía, que eran mejores que las de la vida buena, que lo siguen siempre, y algún niño, siempre, pues con San Vicente Ferrer, según las crónicas, siempre pasaba lo mismo. Y además, ayunaba continuamente. Siempre estaba delgado, claro, así podía andar lo que andaba, iba andando siempre, vestido humildemente, y detrás llevaba una turba enorme, convencida por San Vicente Ferrer, gran predicador y gran dominico. ¿Cómo sería de bueno que hasta el papa pidió que lo confesara? Dirían ustedes, ah, pero los papas tienen pecados. Hombre, unos más que otros, y no digo más. Bueno, el tiempo, el tiempo hoy sí viene por fin otro frente por Galicia. Bien, y entonces, ¿qué va a haber? Sobre todo, viento en la costa. Fenómenos costeros, ¿qué dicen? ¿Qué son los fenómenos costeros? Pues que en el mar hay muchas olas, y en las carreteras mucho viento, y se te va el coche si te descuidas. Esas carreteras tan bonitas, en Santander, en Asturias, no digamos, y en Galicia, pues te quedas mirando una ría, y como te descuides, a mirarla de cerca. Mucho cuidado. El resto de España, cielos claros, despejados, y temperaturas, pues de mayo, y ojo, que estamos todavía a 5 de abril, casi estamos, oficialmente es primavera, pero casi marzo, y cuando marzo mallea, mayo marcea. Es decir, que si ahora vienen temperaturas de mayo, muy agradables, en mayo llegarán, caerán chuzos de punta, como en marzo-abril, que es lo que toca. En fin, lo de siempre. Temperaturas en Madrid, 24 grados. Esto es para, esto lo ha debido gestionar el alcalde, que se va a casar con una sofoquina tremenda. Bueno, ya en la crónica Rosales contamos muchos detalles. La máxima ya nos vamos a 30 grados, en Murcia, como de costumbre, en Sevilla y en Jaén, el santo reino de Jaén. Porque Cataluña nunca fue reino, Jaén sí. Y Murcia, Murcia que fue un reino que conquistó a los moros, al rey lobo de Murcia, llamaba así, nada menos que Alfonso X el Sabio. No es lo mismo que te conquiste cualquiera a que te conquiste Alfonso X el Sabio. Y es el que, lo mismo que repartió los barrios que hay ahora en Sevilla, el nodo es el símbolo de Sevilla, todo eso es de Alfonso X el Sabio. Lo conquistó su padre, Fernando III el Santo. Alfonso X no era tan santo, pero era muy sabio. Por cierto, que es el que hace la compilación de derecho que quiere cargarse ahora Pumpido. Las partidas, que así se llamó, era la reunión de todo el derecho romano y gótico, es decir, de los godos, que tenía España a lo largo de siete siglos. Luego llegaron los moros y la cosa se estancó, hasta que otra vez se puso en marcha. Bien, ¿la mínima dónde? Pues hoy la hermana Soria. Cinco grados. Bueno, vamos con Rosana Laviada y Daniel Muñoz con el viaje del buitre del Falcon, del quebrantahuesos de la Moncloa, a hacer esa asaltatumbas, no sé, juntacadáveres. Hay una novela célebre hispanoamericana que se llama juntacadáveres. Pues juntacadáveres es Sánchez, primer cadáver naturalmente, el de la nación española. Va, después de hacer la reverencia a un príncipe saudí, acusado de secuestro, tortura, asesinato y descuartizamiento de un periodista que sin duda es su sueño húmedo, para huir de los líos de Begoña que no dejan de aparecer, de los negocios maritales, del trinque conyugal. Porque solo hay dos posibilidades en términos de Óscar Puente. O Sánchez es el testaferro de Begoña con derecho a Roce, o Begoña es la testaferro de... testaferro, testaferra que era muy mal. La testaferro de Sánchez con derecho a Roce, a Roce y a dos niñas, muy monas, creo, y muy educadas, no dan un ruido, pero... con lo cual tiene mucho mérito y con esos parques. Pero todo... todo viene de huir de que les han pillado robando. Y cuando pillan a un tío robando lo que intenta es buscar algún mecanismo de legitimidad. Ya en tiempos de Zapatero, como lo suyo era entenderse con los juntacadáveres de la ETA, con los asesinos, ya empezó con la ley de memoria histórica. Los imbéciles de la derecha pensaron que esto de hacer una ley de la memoria... Bueno... ¿Cómo que bueno? Pero ustedes... ¿Usted cree que no tiene que haber ninguna ley de memoria? Pero de ninguna manera. Tajantemente prohibida. En mi memoria mando yo. Que además me leo la historia de España. No va a mandar el Ángel Víctor Torres que no sabe hacer la O con un canuto, excepto si la O se la hace el Tito Berni en un puticlub. Es que se presenta en Cuelgamuros a ofender a los vivos y a los muertos disfrazado de forense del CSI con una tía que trae de Granada. Llevaban los forenses dos meses sin acudir por el valle porque han encontrado con algo que ya en tiempos de Zapatero pasó. Que hay una parte de los muertos que se sabe de dónde vienen. Osarios, del Bando Nacional, del Bando Republicano. Y hay una parte que no, que eran fosas comunes. Y las fosas comunes son de muertos de un sitio y de otro. Y los muertos pues no se distinguen. Que hay cientos, no sé cuántas familias que quieren buscar su muerto a toda costa. Realmente es una cosa morbosa. ¿Qué pasa? Que les da asco que estén enterrados con otros. Es que queremos nuestro muerto o nuestro muerto. Pero sabéis cómo murió, sabéis por qué murió, sabéis con quién murió, sabéis con quién está enterrado. Bueno, fue como es, como es además un analfabeto y un monstruo porque es un verdadero monstruo. Verlo ayer por la cripta, salvo los que soñaron que iba buscando algún sitio para su eterno descanso, bueno, es que este ya filmándose con calaveras y huesos, bueno, pues son calaveras y huesos del Bando Nacional, como si los hubiera matado él. Pero bueno, es que no tiene límites, pero es que hoy en la prensa, como los periodistas son de izquierdas casi todos, aparte del rebranding y demás gilipuerteces, es que lo tratan con un respeto a Sánchez, a quien hay que respetar es a los muertos. Cuando el asalto a la tumba de Franco yo dije y mantengo que es el principio de la barbarie. Todas las civilizaciones se basan en el respeto a los muertos. Los muertos no se tocan. Los muertos no se tocan. Toda civilización se basa en el respeto y el culto a los muertos. sean de tu familia o de otra. Lo que se hizo con el cadáver de Franco no se ha hecho ni en las guerras carlistas. El Tribunal de lo Tendencioso Administrativo en una decisión de prevaricación repugnante que algunos que además son del Opus les perseguirá más allá de esta vida, si hay otra vida desde luego requero va al infierno seguro o se pasa en el purgato de una temporada con Setién. No, Setién es fijo en el infierno. Que dijeron que a la familia se le podía quitar el muerto y enterrarlo no donde dijera la familia sino donde dijera el gobierno. Este gobierno de los begoños pues lo hizo. Vergüenza, vergüenza eterna sobre esos magistrados empezando por José Luis Requero al que yo entrevisté muchas veces cuando era el portavoz del APM. ¡Qué vergüenza! Y lo entierran en Mingo Rubio. Hombre, pues ya solo le faltó a Sánchez y no lo descarten que vaya a sacar la momia de Franco y posar con él a como si le hubiera ganado la guerra. Pero se puede caer más bajo. Es muy difícil. Pues el osario el primer piso lo cuenta Nuria Rechard en una pieza extraordinaria en Libertad Digital porque es que se ha preocupado de saber qué muertos son porque hay muchos miles de muertos de los dos bandos que era la idea de él. Ahí no iba a enterrarse Franco. Eso es mentira. Franco quería enterrarse en el pardo con su mujer. Y lo han llevado a Mingo Rubio. Todavía lo sacará Franco de la fosa para asegurarse de que está muerto que es por cierto lo que pidió por carta el siniestro prevaricador Baltasar Garzón que pidió el acta de defunción de Franco y se ve que es el único que no se había enterado de que había muerto. Pero esto ¿qué significa? Otra vez lo mismo. Otra vez con la guerra civil. No, que el problema no es quién era mejor o peor en la guerra. La guerra la provocó el PSOE. La provocó, la consiguió y finalmente la perdió. como denunció la parte del PSOE decente de Besteiro que podía pasar. En el 34 dan un golpe de Estado. Decía ayer en defensa de las libertades cuando defendía a ver Ángel Víctor Torres que tiene su nombre de galán argentino. ¿Cuándo defendía la República la democracia y todas estas cosas? Cuando hizo una constitución contra los católicos cuando quemó iglesias cuando cerró casi 200 periódicos de oposición cuando dio el golpe de Estado del 34 porque había perdido las elecciones cuando robó las elecciones del 36 cuando nos llevó a la guerra civil abiertamente cuando defendió o cuando las checas cuando torturaban violaban y mataban a las monjas. Por cierto con el aplauso de Almudena Grandes cada vez que llego a Tocha estación a Tocha Almudena Grandes me acuerdo de la madre de maravillas que fue violada por varios muchos milicianos etcétera esta sobrevivió otras fueron asesinadas después de violadas y decía milicianos sudorosos decía esta tiparraca que es como la diosa bueno es una diosa pues como para un presidente como Sánchez pues una escritora con Almudena Grandes lo único decente que tiene son las edades de Lulu que es una novela porno pero lo de ayer lo de ayer demuestra la catadura de esta gentuza y luego la catadura de los medios de comunicación tratan con un respeto la profanación de tumbas que es alucinante claro le cogieron gusto con lo de Franco que a los muertos no se les toca a mí nunca se me ocurría decir que hay que sacar de su tumba a la pasionaria ni a Carrillo pero ni a Pablo Iglesias el fundador del PSOE ¿por qué? pues por un principio de civilización los muertos no se tocan son sagrados menos para Sánchez acabará haciéndose sopa de calaveras tío siniestro este qué gentuza vamos Rosana buenos días Federico bueno pues el 24 de octubre del año 2019 fue cuando se exhumaron los restos mortales de Franco Federico han pasado cuatro años y casi seis meses desde que eso sucediese todo el mundo lo tenemos en la retina esa imagen bueno montaron 24 cámaras helicópteros por años bueno heroica defensa de Madrid que por supuesto se rindió sin lucha pactando con Franco ahí estaban Bolaños y Dolores Delgado de Garzón de profesión prevaricación bueno pues Pedro Sánchez regresa a Cuelgamuros para una visita privada no comunicada y organizada en un tiempo récord para hacerle además coincidir con el inicio de la campaña electoral en el País Vasco tal y como les cuenta Libertad Digital la visita es un montaje que ha requerido del traslado por ejemplo de forenses venido desde Granada para mostrar cráneos y huesos a Pedro Sánchez se da la circunstancia de que los forenses no pisan el valle desde el pasado 7 de enero y que por tanto llevan más de dos meses sin trabajar en la identificación de los restos como explica Pablo Linares el presidente de la asociación de defensa del valle de los caídos a nuestro periódico nadie trabaja en el valle porque entre otras cosas no tienen tampoco licencia además asegura que las imágenes captadas en el interior pertenecen al osario del primer piso donde se encuentran en su mayoría soldados del bando nacional en estas imágenes y vídeos se observa al presidente del gobierno junto a Fernando Martínez secretario de Estado y Ángel Víctor Torres ministro de memoria que vestidos con un mono de protección observan las explicaciones dadas por la forense desde el laboratorio perfectamente decorado con todo tipo de restos el gobierno anunciaba que recurrirá ante la ONU el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa las llamadas leyes de concordia de Partido Popular y Vox promovidas en las comunidades autónomas donde gobiernan juntos las víctimas contrarias a las exhumaciones presentarán una denuncia escuchamos a Pedro Sánchez y al vicepresidente de Aragón Alejandro Nolasco en fin no hemos llegado hasta aquí para consentir la ola de revisionismo ultraderechista que recorre a las democracias más avanzadas del mundo y también lógicamente la española por tanto desde el gobierno de España vamos a actuar en todas las instituciones nacionales e internacionales en defensa de la ley de memoria democrática frente al negacionismo de los de siempre este tirano que tenemos de presidente del gobierno que en una de sus esperpénticas astracanadas lo que hace es elevar el asunto de la derogación de la ley de la memoria histórica de Aragón nada menos que a la ONU yo le recomendaría que ya que está lo hiciera también a la agencia espacial internacional por ejemplo no, no, no te lo tomes a broma Nolasco este es el de Vox de Aragón pues ahora explícame ya que te tengo aquí Nolasco ¿por qué no llamas a declarar a Tejedor? que es la madre de la trama de la inmensa corrupción de las renovables vas a ir a la manifestación de este 7 en Zaragoza para que no pongan en el monasterio de Berhuela otro parque eólico del vikingo que os tiene comprados a todos y si no os tiene comprados ya me contarás a las pruebas me remito ¿dónde está? ¿dónde está esa comisión? ¿por qué habéis autorizado? porque tú también eres parte del gobierno ¿por qué habéis autorizado cuatro parques eólicos en las cinco villas? pero no ibais a parar no ibais a revisar no ganasteis las elecciones Nolasco diciendo que por supuesto se iba a revisar y se iba a acabar y a derribar todas las ilegales que son todas desde que Tejedor con Marcelino Iglesias al frente siempre el PSOE al frente del delito siempre PSOE no es un partido es una banda banda de bandas autoriza de golpe nada menos que 95 parques eólicos no lo ibais a revisar si yo te he oído con permiso de tu amo yo te he oído y he oído Azcón que tiene más delito que tú pero los dos formáis gobierno y formáis gobierno con el par que pinta el par en vuestro gobierno par es parestalia par es la corrupción par son los molinos par es el soborno es la destrucción de los paisajes de Aragón estáis vosotros ahora ya en el poder destruyendo los paisajes de Aragón que es lo más sagrado que hay después de los muertos cuando uno va a su pueblo natal que en Aragón casi todos estamos fuera menos en Teruel pues quiere ver la tumba y el paisaje donde nació la tumba te la saquean y el paisaje lo destruyen pero vosotros que tenéis el poder que ganasteis las elecciones diciendo no solo derogar la memoria democrática que me parece muy bien y es exactamente lo que hay que hacer lo que se ha hecho en Aragón memoria ninguna y menos la de la ETA pero si dice el fantasma este siniestro el testaferro de Begoña con derecho a roce voy a pensar que es así lo contrario ya es peor es de cárcel para el presidente pero si habla de la memoria democrática si eso lo ha redactado la ETA según la cual la democracia en España no empieza en el 77 es en el 83 cuando los socialistas llevaban un año en el poder se habían presentado tres elecciones generales y habían montado ya el GAL ¿por qué? para equiparar a los pistoleros del gobierno de Felipe González con los asesinos de la ETA esa es la memoria democrática la que redacta la ETA pero insisto no lasco a Dios rogando y con el mazo dando ¿para cuándo vais a llamar a tejedor? o ha tejido ya la araña y os tiene a todos en el bolsillo porque es al mismo tiempo asesor de forestalia de Amazon Web del clúster de la Universidad de Zaragoza y ha sido el jefe de gabinete de Lambán y antes el gran asesor de iglesias ¿a cuánto está el kilo de diputado aragonés? ¿a cuánto? porque que lo compran es evidente bueno en el País Vasco vamos a ver el triunfo naturalmente de las pistolas y esto empezó con Zapatero lo dijo en una entrevista que no siento ¿te acuerdas? Jaime Mayor justo después del 11M dice lo que quiere Zapatero está muy claro echar a la derecha de la vida pública y meter a la ETA en el sistema político y es exactamente lo que pasa sí y además nunca una campaña electoral en el País Vasco había despertado menos interés a pesar de que el ganador de las elecciones podría ser el heredero de la banda terrorista ETA que asesinó a más de 850 personas en España y expulsó de la comunidad a más de 200.000 personas la conocida como diaspora vasca que no tiene derecho a voto y que si lo tuviera cambiaría por completo el panorama político y social en Euskadi para el 21 de abril Bildu se ve ganador como reflejan muchas encuestas y hace un guiño al PNV que sin embargo se niega a admitir un gobierno de coalición e insiste en marcar distancias el PSE podría tener la llave de la gobernabilidad y la gran incógnita saber si los socialistas estarían dispuestos a reeditar el pacto con los PNVistas o se decantarían por la solución navarra es decir un pacto con los proetarras el Partido Popular a pesar de Vox se presenta como la única alternativa constitucionalista escuchamos a Pradales Sandueza, Javier de Andrés y Amaya Martínez ¿Quién puede garantizar el futuro de nuestras hijas e hijos de nuestros nietos y nietas en este país? el PNV porque el futuro no está garantizado sino la alternativa al nacionalismo nunca puede ser el independentismo la alternativa al nacionalismo y al independentismo es el progresismo es el progreso que viene de la mano del partido socialista de Euskadi Euskadi Coesquerra donde ya no están ni el PNV ni el PSOE ni Pradales ni Andueza y tampoco sus jefes Otegi y Ortúzar que son los que han pactado para llegar al punto en el que nos están trayendo a todos los vascos si Pradales hace una enmienda a la totalidad a todo lo que ha hecho el Perú y Andueza dice que no va a hacer todo lo que ha hecho su jefe yo les digo a los dos tenéis una opción votad estas siglas las siglas del Partido Popular vamos a luchar además sin ningún tipo de traba contra la inmigración ilegal algo que ya llevamos denunciando continuamente que está además degradando nuestros barrios y está poniendo en peligro esa seguridad que siempre hemos tenido todos los vascos la inseguridad también desde la ocupación estamos viendo que hay un elevado índice de ocupación se ha elevado drásticamente en los últimos tiempos yo de verdad lo de Vox ya no es una preocupación mía es que ahí unos dos millones en estos momentos de gente dispuesta a votar a Vox porque no se fía del PP y lo entiendo lo entiendo son 15 años de Mariano Rajoy cumple ahora dos años Feijo no lo va a cambiar y además la mitad de Feijo son chanquetes eso es la realidad del Partido Popular es verdad que está el PP de Ayuso y Cayetana y el grupo de Tellado es decir que el PP se está yendo al bando nacional pero hay una colección de mamarrachos centristoides que es un peso muerto y eso entiendo que voten a Vox pero entiendo que votaran al Vox de hace tres años ahí está y dicen la seguridad que siempre hemos tenido los vascos la seguridad de la bomba la APA que el problema es la inmigración pero el problema es la natalidad o sea repiten mantras lo que les suena de Alemania de alternativa por Alemania pero que el problema en España no es la inmigración es la natalidad luego están los delitos que los cometen pero bueno en el país vasco nadie menos inmigrante ha cometido más delitos que los vascos casi mil asesinatos 200.000 emigrados a la fuerza porque no pide Vox que puedan votar los del país vasco en Galicia votan argentinos que no han pisado en la vida Pontevedra donde nació un abuelo suyo o dicen ellos y tienen derecho a voto y los que viven en Alicante no pueden votar y salieron a tiros y de esos no habla Vox yo a De Andrés le aconsejo que no grite cuando tenga micrófono porque luego las pausas se notan más pero hoy porque no van juntos el país vasco porque no van juntos Pepe y Vox si en la propaganda del enemigo van juntos porque no van juntos por lo menos sacarían a algún escañico más pocos ese país está perdido se ha sometido a las pistolas y a la mentira es una sociedad enferma expulsó a los 200.000 que más valían se dice usted que valían más los expulsados naturalmente más que los que los expulsaron y los que miran a otro lado claro que es una sociedad enferma igual que la catalana moralmente es una sociedad muerta y llega una campaña electoral y en lugar de recordar cómo están que hay inmigración ilegal y una gran inseguridad por la inmigración ilegal con la ETA a punto de tomar el poder que en la práctica ya lo tiene que Navarra ya es suya ya ha tomado Pamplona que se la ha regalado el PSOE y por supuesto si gana Bildu y en muchos pueblos una vaga manera de contar las papeletas o qué creen que el PNV se va a enfrentar a una etarra de cuándo ellos recogían las nueces del árbol que agitaban es decir que talaban los asesinos y así 40 años pero qué nos quieren contar qué digo 40 60 en fin nos conectamos con el planeta con Iberia bueno seguimos con Silvia Rivero y Sergio Eras atención 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 ya saben ustedes que el Sahara se lo entregan a Marruecos se lo entrega Sánchez como si fuera España dice España reconoce España no el jefe del estado el rey no sabía nada el parlamento no sabía nada su partido su gobierno no sabía nada su partido no sabía nada y el que sabía era Mohamed que la había pillado primero le roba el móvil a Begoña mira por dónde ahora ya vemos argumentos sólidos para que el móvil de Begoña dé paso a lo que llamaron el Pegasus el hackeo del presidente nunca me lo he creído siempre he pensado que con el móvil de Begoña entraron el de su marido y de paso ya en el de Marlaska porque es más fácil eso que no meter Pegasus y no sé y con Canus seguro que es un camión o algo así bueno el asunto es que el gran mediador el gran amigo de Begoña que es Víctor de Aldama que no paga impuestos desde 2015 a ver Marichús a ver Pepita mentira a ver Marichús que no paga impuestos que este tío no paga impuestos o sea como Gugurlian el amo de la SER y el país el Izbestia y Radio Trola bueno pues le pusieron un GPS cuando empieza a investigarlo la Guardia Civil pues le ponen un GPS pero cuando le pusieron el GPS a Aldama porque hemos sabido publicado por The Objective aquí en su delicadez habitual el antropoide puente llama Ojete ya saben cada uno da de sí lo que da de sí si tú pones a un orangután a hablar lo normal es que se aporree el pecho bueno pues pues se publicó y nadie lo ha desmentido que una noche a una a las doce de la noche en San Peterburgo más o menos a las tres en Madrid pues va Begoña una habitación y ahí están Aldama Javier Hidalgo y la escolta no está porque Begoña la despide ¿y cuándo le pusieron el GPS a Aldama? claro un GPS te localiza y esto va runto va runto que como no sea así pero esto es una opinión puramente aventurada de alguien a quien le gustan las novelas de policíacas pero la cuestión de fondo es que han pillado a la señora del presidente como testaferro con derecho a roce o al presidente como testaferro como conseguidor de con derecho a roce de Begoña que por cierto el último que ha aparecido es Barrabés Barrabés lo comentábamos ayer que es un señor de Benasque una familia honrada de toda la vida de Benasque que tenía una tienda de alpargatas este empieza a vender material de montaña porque es que Benasque está al lado de Cerler la estación de esquí y claro empieza a vender material de montaña que ya que vas a esquiar que sea bueno imagina porque si no te mueres de frío te hielas en los remotes haciendo cola no sé si tú eres de esquiar ¿no? no ¿y tú? muy patosa demasiado como yo tampoco yo ni patosa y yo es que vengo del frío yo estuve en Formigal que me invitaron y tú sabes lo bien que se está viendo que Formigal es precioso porque tiene ves una cristalera gigantesca y ves como bajan y yo estaba allí me estaba tomando chocolate caliente mientras veía pues anda esa creo que es una mujer con mis hijos y tal y veías un tío que iba con un snowboard de estos y dices se la pega en ese árbol y efectivamente ¡poma! pero como no era grave porque enseguida se levantaban pues era como jugar a los bolos ¿sabes? o sea bueno pero ¿quién va continuamente a a la patria chica de Barrabés? Begoña Begoña con sus niñas a esquiar se va a Benasque para esquiar en Cerler esto no se ha publicado pero ya se lo digo yo más que nada porque es que de Benasque me inundan con datos aquí estuvo Begoña aquí viene él no pero ella con las hijas sí cuéntelo no lo oculten si no oculto nada yo cuento lo que sé pero bueno es que esto es público y notorio pero en el caso de Aldama que es el gran intermediario con ERE Europa lo fundamental es que Begoña se anunciaba como captadora de fondos Bego von Reiser que yo digo Bego Trink que es mucho más sencillo suena a Pichinglis también pero más corto Bego Trink o sea Trinca con Begoña y entonces cuando le pusieron el el GPS para saber exactamente dónde estaba Aldama que es otro chuleta como como Víctor como perdón como Javier Hidalgo Padres le puede decir muchas cosas pero pinta chuleta no tiene de otra cosa así al lado del padre Luis Tosar Luis Tosar es Máximo Valverde de joven o sea es que da miedo es que lo tuve el otro día en un anuncio de ERE Europa anunciando sus hoteles de lujo en la República Dominicana y yo creo que es mejor poner la azafata sinceramente pero bueno el problema es que ayer pues claro hay un ministro vamos a llamarle así que se llama cuerpo que creo que está bastante bien de cuerpo pero en la mente como en este gobierno no se lleva ni tener un bachillerato ni saber hablar ni tener una idea peinarse sí pero ahí se acaba el cerebro pues claro ayer se enfrentó con Pablo Ispan que son guaperas del PP claro por mal que esté Ispan siempre le da las sopas con onda a cuerpo y sobre todo porque claro el caso de Begoña Gómez es el de Pedro Sánchez Begoña Gómez no era como el hermano de Ayuso o el novio de Ayuso que llevaba en el sector sanitario toda la vida Begoña Gómez estaba en una empresa y cuando Sánchez lo hace en presidente monta el tinglado de tráfico de influencias y de captación de fondos hombre yo creo que con alguna idea de beneficio y claro cuando preguntan por Begoña Gómez entran en un estado cercano a la epilepsia o epilepsia pero el otro día López yo pensé que le da algo yo pido hoy en el mundo que el equipo de opinión sincronizada del gobierno que operan a la vez que le pongan una cosa para morder a Pilar Alegría porque entre que es prognata y que el otro día ya empezó a atorarse digo esto es como Julio César en Cleopatra le da el telele y la reina lo ve por un agujerito pero su mejor amigo le pone a ir a que muerda hasta que se le pasen los temblores y ya vuelva a la normalidad no se trague la lengua imagínense si Sánchez se traga la lengua ahora que está rodeado de cadáveres esqueletos calaveras es el doctor muerte de la política española pero claro es que sus ministros entre todos no valen no ya no valen ni un astrágalo no valen el huesecillo de la muñeca este cuerpo este no es un cuerpo este es un grano es un divieso es una pústula es un pobre hombre según ha podido saber Libertad Digital la UCO de la Guardia Civil pidió instalar en noviembre un software de control remoto al móvil de Aldama al contacto de Begoña Gómez este sistema permite husmear entre los archivos o datos antiguos del móvil y buscar por ejemplo conversaciones antiguas archivadas en las aplicaciones los negocios de la esposa del presidente del gobierno protagonizaron ayer parte de la comisión mixta del congreso tras la espantada esta misma semana de los ministros en el senado el popular Pablo Ispan preguntaba al ministro de economía que evidenciaba el nerviosismo de Moncloa Carlos Cuerpo acusaba al PP de denigrar las instituciones ¿Conoce usted un caso de esposa del presidente de la Unión Europea que se haya dedicado al ejercicio del lobby de fondos Next Generation y que sea su actividad profesional como sí ocurre en el caso de España? ¿Usted cree que es aceptable que la mujer del presidente del gobierno escriba cartas de recomendación y que además su ministerio las considera determinantes ¿va a abrir una investigación o esto le parece aceptable señor Cuerpo? Entiendo que pueda tener un objetivo diríamos de denigrar en términos personales o profesionales a estas personas tanto a la mujer del presidente como al propio presidente tiene un impacto adicional que es que está denigrando a las instituciones No me note está denigrando a ti eso inútil es que tú has heredado a Calviño y Calviño es la que más pasta le da por ejemplo a Barrabés ¿Tú no lo has visto? Mira Cuerpo como no sabes nada te lo recomiendo Fernando Díaz Villanueva que empezó en Libertad Digital siempre nos hemos llevado bien un buen tipo pues tiene un youtuber que es muy activo y entonces este es escalador este sí le gusta la montaña no es como a mí que la conozco bien y la nieve muy bonita pero cuidadito y poco tiempo la nieve es muy traidora bonita traidora también bueno pues entonces este cuenta la historia de Barrabés y entonces mientras cuenta la historia de Barrabés de la tienda de Alpargatas a los pelotazos con Begoña porque antes de Begoña pues bien iba bien venta online pero vamos no era Zara y van cayendo los contratos casi todos de Calviño o de Red.es casi todos Calviño ahora se llama Cuerpo antes era Hermes ahora es Españolito de Hermes ahora es Cuerpo Cuerpo que tonto o sea que te está preguntando por tu ministerio que es que Solón Barrabés que es la última pareja de negocios que conocemos de Begoña que además es el que le hace las asignaturas de su ridícula cátedra de la que es codirectora sin ser licenciada que se dice pronto Cuerpo imagino que tendrán o sea menos alguna carrera entera aunque en este gobierno eso está mal visto pero que el problema es que tu ministerio es el que le daba dinero a Barrabés Hispán se ha puesto bueno típico no hombre no es muy sencillo tú vas al YouTube de de Villanova y tú te van saliendo aquí Cataclín medio millón Cataclín tres millones y medio Cataclín cuatro o cinco Cataclín está en 18 en las preguntas al señor Barrabés el último compañero de negocios según aparece en YouTube con datos oficiales del Ministerio de Economía sobre todo que es el que más dinero le dio pero si tú dices Next Generation no dices Calviño que es lo que hay que decir que es que son tan cagapoquito estos del PP pero es igual bueno el caso es que le plantea la pregunta el fin es denigrar no el fin es que haces con el dinero de los españoles tu ministerio porque tú has heredado todas las fechorías de Calviño tú las tienes que explicar es tu ministerio y el Ministerio de Economía de Calviño y sus calviños es el que le daba el dinero a los compañeros de ruta negociadora de Begoña Gómez te está aferro con derecho a roce del presidente del gobierno o viceversa sí el de las calaveras el doctor muerte de la democracia española bueno ¿cómo se entretienen? como no les han dado ningún argumento que yo insisto en ello o sea le tienen tal terror por eso ha aparecido entre calaveras y encima del bando nacional como si los hubiera fusilado él o sea en fin escoria pero tienen tanto terror que nadie le dice bueno presidente cuando pregunten por Begoña ¿qué decimos? pero como este como tiene ese carácter es que les tira el móvil a la cabeza y aparece con un móvil incrustado cuerpo en el cementerio del este por Calvo Sotelo ¿y quién ha matado al ministro y tal? pues el presidente de un móvilazo nadie se atreve a preguntarle resultado solo sale es que están denigrando las instituciones no que estáis robando es que la señora del presidente escribió una recomendación y empiezan a lloverle contratos al recomendado y eso es un delito aquí y en Manila bueno pues nada ahora resulta que el vecino del piso del novio de Ayuso tiene goteras ya ustedes ya esto pasa mucho en Madrid cuando llueve díganmelo a mí que vivo en un ático paso el día de obras y no se acaba nunca de arreglar no sé qué pasa no hay manera nunca de arreglar las terrazas otra vez a la otra filtración venga a levantar la terraza maldita sea lo bien que se dio en un cuarto pero bueno a cambio ver las flores el cielo de Madrid compensa ¿verdad? pero es un peñazo por decirlo finamente bueno pues ayer es que no conocen Ayuso si es que cada vez que se meten con ella salen con un ojo morado y un escaño menos bueno pues siguen la izquierda madrileña ha vuelto a utilizar la causa contra el novio de la presidenta regional para cargar contra su gobierno en la asamblea el líder del PSOE acusaba además a Ayuso de utilizar dinero público para viajar al extranjero a lo que respondía la popular en el turno del portavoz del PP Díaz Pache echaba en cara a Lobato los malos datos de los socialistas en la capital señor Ayuso usted no fue a Chile usted huyó de Madrid usted huyó de los fraudes fiscales huyó de las polémicas por los coches y los pisos de lujo que si tienen que atacarme desde el plano personal para intentar hundirme es que están pero que muy mal usted es tan educado que si usted fuera carterista alguien le diría oiga pero perdone me está intentando robar usted la cartela sin vergüenza y usted diría sí pero educadamente no me crispe el ambiente señor Lobato usted se ha personado en el caso particular en el caso judicial de un particular para atacar a la presidenta y ha llevado al constitucional una ley aprobada por esta asamblea dos procedimientos y según las últimas encuestas dos escaños menos yo le animo a que siga con un procedimiento por cada escaño que le quede hombre no porque también es bueno tener un adversario débil una de las grandes suertes que ha tenido el Real Madrid cuando empezó a rehacerse con Florentino es tener a Joan Gaspar de presidente del Barça y espero que siga Xavi Hernández y Laporta sigan ojalá ojalá se habla de que podría al final quedarse sí sí que se quede Xavi quédate bueno en el tribunal de cuentas recordarán ustedes que aunque la presidencia se la regalaron Casado y Teodoro a cambio de su apoyo en el ataque a Ayuso siguen en el Partido Popular no les han pedido el carné ni ellos han tenido la decencia de devolverlo y esto es una mancha que tiene Feijó en la solapa cada vez que el tribunal de cuentas hombre me acuerdo cuando le regalaron a Enriqueta Chicano Chicana se dice en Argentina que hace el juego sucio que es para eso para lo que lo pusieron ¿para qué? para tapar la malversación de los golpistas pero hay una consejera y como cada tribunal tiene su mecanismo que ha decidido reabrir los casos de malversación de los golpistas si la consejera del tribunal de cuentas Elena Hernáez ha reactivado la causa del procés en la que se piden cinco millones de euros a una treintena de separatistas incluidos Puigdemont y Junqueras por un posible delito de malversación en la organización del 1 de octubre y también en las embajadas en el extranjero las conocidas como Diplocat la consejera ha dado ahora un plazo de diez días al fiscal Martín Granizo para que se pronuncie de modo que tendrá que hacerlo antes de que se apruebe definitivamente la amnistía ahora paralizada por el PP en el Senado y antes también de las elecciones catalanas Bueno y dirán ustedes si de broncano virus o eh que hay bueno pues que han conseguido es un inútil todos estos del Terrat son de la banda de Buenafuente que se están forrando son de estos separatistas catalanes que haciendo gracietas contra España y contra el que no se defiende pues no le verán nunca haciendo gracias contra el Islam ni contra Puyol ni contra la ETA eso es lo último eso no entonces está en el bando del mal Buenafuente es pues no y es el productor de toda esta gentuza por cierto el queque que era compañero de este coco eh este la han condenado a pagarle a Alfonso Rojo una pasta por por una verdadera campaña de denigración son así estos linchadores son gentuza el problema es que a este le han preparado un contrato de Mbappé cuando no debería llegar yo creo que está no sé o sea quien está en el Barça así que llega o no llega Abde está fuera ahora mismo pero ah bueno si alguien así está cedido no no sé digamos que bueno es que Marcos Alonso también se viene al Atlético Sergi Roberto Sergi Roberto Sergi Roberto eso sería y tal entonces cuánto qué contrato le pones a Sergi Roberto y pues justito no porque es para llenarla por lo mismo para enfrentarse a Pablo Motos y de paso al Guarrómin Don Piso hombre yo es que querría que lo hiciera pero no con mi dinero tiene una ocasión de oro ahora hay que reconocerle una cosa el concanovirus es letal se ha cargado al jefe de contenidos se ha cargado a la presidenta y ayer paralizó como si fuera un rayo letal a la presidenta actual que se llama Cascajosa y entonces la Cascajosa resulta que la recién expulsada se quedó en su casa y le dio miedo usar el voto de calidad primero porque calidad no tiene ninguna aunque tenga voto y luego porque está asustada y entonces ¿qué va a pasar con canovirus? pues no lo sé pero sigue actuando Radio Televisión Española paraliza de nuevo el fichaje millenario de David Broncano al no lograr los votos a favor y ante la ausencia de la expresidenta del ente público Elena Sánchez la nueva dirigente Concepción Cascajosa levantó la sesión del Consejo de Administración apelando a la inseguridad jurídica y ante el riesgo de operar o no con su voto de calidad en caso de empate las presiones de Moncloa continúan para intentar cerrar este asunto cuanto antes aunque por el momento no hay fecha cerrada para un nuevo posible intento Broncano virus oh eh pero no crean ustedes que por decencia torera dice no yo renuncio al dinero voy a servir al ente público al sector público estos esto renunciar al dinero vamos antes los verás convertidos en calavera de cuelgamuros antes de soltar un euro es que se dice pronto 14 millones por temporada ni Modric es un sueldo de Mbappé venga Broncano a ver ten un gesto de decencia no diré de hombría verdad como antaño no de decoro si no voy a competir a cuerpo limpio los gastos bueno los gastos no porque a él le dan cuatro netos y el equipo se lleva diez millones de euros no me digan ustedes con diez millones les monto yo aquí una televisión que los tengo tibios todo el día con diez millones tengo para pagar dos canales en Movistar no podemos pagar ni uno porque a nosotros nos cobran Telefónica a nosotros nos cobra a Broncano le paga y en fin no sé para qué quiere entrar en Telefónica si Movistar ya es suya por el vicio pero tengo unas ganas de verlo es que me encantaría baja un poco el contrato hombre ponte el sueldo de Nacho o sea juegan a él en Madrid que es lo importante y ya ganarás dinero en Arabia en fin vamos a la prensa económica con CaixaBank es la mañana de Federico ojo Luis Fernando Quintero buenos días buenos días que el partido de la ETA que es Bildu ya le pone condiciones a Sánchez y aún no han ganado las elecciones bueno pero han ganado Pamplona sí bueno ya le ponen condiciones ya le pusieron sin que las conozcamos estas por lo menos las conocemos gracias a Libertad Digital a Libre Mercado que lo publica ahora Bildu exige a Sánchez declarar atención la emergencia habitacional y el control pleno de alquileres privados y por habitaciones o sea zulos porque estos de lo que entienden son de zulos sí bueno en este caso sí pero básicamente lo que dice es quitémosle la propiedad a quien la tiene y decidamos nosotros cómo se alquila es que es un es que es un partido comunista es que la ETA es comunista bueno pues esto es fantástico y luego ya en expansión anuncian como si fuera normal el camarada cuerpo cuerpo del delito corpus delicti que queda más fino en latín además es la imagen de portada sí corpus delicti que dice que entra en telefónica porque es un socio estable y de largo plazo pero que sabe él lo que van a durar no bueno sí y sobre todo si es estable de largo plazo se supone que no entras que entras para no hacer nada ¿para qué entras? pero vamos a ver que es que desde Felipe González con Cándido Velázquez lo que ha hecho el gobierno siempre es quitarse de las empresas ya antes públicas que se crean durante la a veces en la dictadura de Primo de Rivera en este caso en el franquismo se fueron se fueron pero empezó Felipe González y continuó a aznar y se remató se privatizó y hasta que no ha mejorado el teléfono hombre bueno pues ahora que quieren volver dicen que a largo pero a largo para el cuerpo que si hay elecciones hoy te vas a la calle mañana la cosa estaría ver si el nuevo gobierno que viniera revierte o no la situación hombre yo creo que sí yo confío en Tellado y tal no está Montoro si fuera a Montoro sería peor eso sí que es una eso es un argumento ¿verdad? cuerpo corpus delicti madre mía vamos a ver las noticias de cercanía la asamblea de Madrid vuelve a ser una juerga o sea ayer ayer ya es que se chotearon estuvieron a punto de darles algo de dinero para que se tomaran algo yo creí que era imposible superar la estupidez de Mema no no ampliamente López no está no no y la Bergerotto ah sí 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 por supuesto bueno 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 se lo cuenta Jesús Sánchez es la mañana de Federico con Federico Jiménez Los Santos que se ha hecho